Bienvenidos a Fringepop 321, el programa que cree que el mundo es más extraño de lo que pensamos, pero que pensar no debería ser extraño. Los rollos del Mar Muerto han capturado el interés público por mucho tiempo. Los rollos fueron encontrados en 1947 por un pastorcito árabe en una cueva cerca del Mar Muerto, de ahí el nombre. Los rollos, por supuesto, fueron inmediatamente vinculados a las ruinas del antiguo asentamiento en Qumran, que está justo al lado del Mar Muerto. Ahora, dado que la ocupación de ese asentamiento se superpone, al menos un poco, con el periodo de Jesús y los discípulos, algunos investigadores, incluso hasta el día de hoy, presumen que Jesús debe haber sido un miembro de esa comunidad, la comunidad esenia. Específicamente, el líder de la secta, el maestro de justicia, es identificado como o con Jesús. Ahora bien, ¿hay algo de cierto en esto? Bueno, averiguémoslo. Ahora, hoy, en el mundo de la Academia de los Estudios Bíblicos y la Academia del Judaísmo del Segundo Templo, el consenso abrumador es que Jesús no era un esenio. Francamente, se puede contar con una mano el número de académicos acreditados que pensarían lo contrario. Lo mismo ocurre con Juan el Bautista. Él también es identificado por un puñado de personas como miembro de la comunidad esenia, pero la mayoría de académicos rechazarían esa idea por completo. Entonces, ¿por qué el consenso? Pues, aunque la ocupación de la comunidad de Qumran se superpone con la época de Jesús y los apóstoles hasta cierto punto, esa superposición se produce al final de la ocupación de los asentamientos de Qumran. El maestro de justicia fue el fundador de la comunidad. Él estaba allí mucho antes del tiempo de Jesús, según la propia cronología de Qumran. En otras palabras, la mayor desconexión es, de hecho, la cronología de la propia historia de la comunidad. Esa cronología se establece mediante la datación de los pergaminos, que a su vez se establece mediante la datación de carbono 14 y el análisis paleográfico vinculado a los pergaminos, que tienen eventos fechables en ellos. Hablemos de paleografía un poco. ¿Qué se refiere a los estilos de escritura? Ahora, cada rollo, por supuesto, fue escrito a mano. Cuando los estilos de escritura son similares en los pergaminos, los académicos lógicamente agrupan esos pergaminos juntos, tal vez por la misma mano, o tal vez por alguien entrenado por el mismo maestro. La formación de letras es en realidad bastante uniforme, aunque los académicos han elaborado una tipología, como la formación de las letras difiere, de mano en mano, en los más mínimos detalles. Las manos de los escribas eran muy parecidas, pero no completamente iguales. Hay cambios y, de nuevo, hábitos distintivos. Los académicos han sido capaces de tomar los rollos y analizar el tipo de escritura y producir una tipología. Una tipología cronológica, vinculada a los rollos del mar muerto, especialmente a los que tienen eventos fechables dentro de ellos. Entonces la paleografía se comprueba con el carbono 14 y viceversa. Así que la cronología de Qumran, la cronología esenia, no se basa solo en un enfoque, en un mecanismo científico, sino que es verificable. Y también hay otras confirmaciones usando otras técnicas científicas de adaptación, que confirman la opinión consensuada, específicamente el consenso cronológico, que descarta un vínculo entre el maestro de justicia y Jesús. Sin embargo, un puñado de estudiosos desacuerdan, y algunos por razones muy extrañas. En el centro de la idea de que Jesús era un esenio está el rechazo del consenso cronológico producido por la datación de los rollos del mar muerto. Esto es absolutamente esencial para hacer a Jesús un esenio. Desafortunadamente, los argumentos presentados para identificar a Jesús como un esenio son muy idiosincráticos, hasta el punto de ser artificiosos. Voy a darles dos breves ejemplos y remitirles a las fuentes en nuestra página web complementaria de este episodio, donde hay mucha más argumentación y mucho más detalle. El primer ejemplo sería Robert Eisenman. Ahora, Eisenman rechaza la datación por consenso, porque de nuevo tiene que unir al líder de los rollos del mar muerto con Jesús. Él argumenta que un rollo, el 4Q285, contaba la historia de un mesías crucificado. Una serie de estudios de carbono 14, realizados por tres laboratorios independientes, han confirmado la datación de los rollos, con acontecimientos fechables, incluido ese rollo utilizado por Eisenman. Así que está cronológicamente fuera de lugar con respecto a Jesús. Eisenman luego montó su propio estudio de carbono 14, pero posteriores investigaciones publicadas demostraron que sus métodos y sus resultados eran erróneos. En otras palabras, en cierto modo trampeó el sistema, creando su propio estudio para validar su propia conclusión. El segundo ejemplo sería Barbara Thuring. Ella es australiana y sus puntos de vista, tengo que ser honesto con ustedes, son considerados extraños por sus pares. De hecho, yo he escuchado a académicos en reuniones académicas referirse con esas palabras a la investigación de Thuring. Ella cree que ha descubierto un código, por el cual se puede descifrar el verdadero significado de los rollos. Y el Nuevo Testamento. El resultado es que básicamente nada en los evangelios del Nuevo Testamento significa lo que dice. Y solo Thuring conoce su verdadero significado en virtud de su técnica de decodificación. Jesús, según ella, no era el maestro de justicia, sino su oponente, el sacerdote malvado. Dos especialistas en pergaminos desde hace mucho tiempo, James Van der Kamp y Peter Flint, dijeron esto sobre la investigación de Thuring. La reconstrucción de la vida de Jesús de Thuring solo puede ser descrita como una lectura excéntrica o extraña del material de los evangelios que simplemente no está allí. Jesús se casa con María Magdalena dos veces. Es crucificado cerca del complejo de Qumran, pero no muere. Su cuerpo inconsciente es colocado en la cueva 8. Y más tarde vive sus días en Roma como un anciano. Fin de cita. ¿Así que Jesús era un esenio? Bueno, la respuesta corta es no. Hay buenas razones por las que el consenso académico es el que es. Y no todos son académicos confesionales, académicos que se consideran ellos mismos cristianos, o incluso creyentes en Dios, o judíos de cualquier tipo. El consenso académico rechaza la ecuación por buenas razones. Ya hemos hablado un poco sobre el lado negativo de esto, de los inusuales, por decirlo menos, esfuerzos de Eisenman y Barbara Thuring, y por qué han sido rechazados. Pero hay otros problemas también. Primero, Jesús, y por lo tanto los escritores del Nuevo Testamento, no tenían que ser parte de la comunidad de Qumran para saber acerca de la secta. Su presencia en el desierto junto al Mar Muerto, su estilo de vida y sus creencias fueron discutidas en fuentes contemporáneas, como los escritos de Filón y Josefo. En segundo lugar, aunque hay paralelismos entre las dos figuras, y entre ciertas cosas del Nuevo Testamento, y la comunidad del Qumran, su cronología las desconecta firmemente. Pero de nuevo, ya que la comunidad estaba muy cerca de Jerusalén, y algunas de las otras ciudades que vemos en el Nuevo Testamento. Sería un poco chocante si no hubiera nada mencionado en el Nuevo Testamento, que sonara similar a algo en la comunidad de Qumran. Si Jesús era el maestro de justicia, tendría que tener 200 años en los relatos de los evangelios del Nuevo Testamento. La cronología simplemente no funciona. No solo eso, sino que hay cosas que la comunidad escenia enseñaba, y podemos leer acerca de ello en los rollos del Mar Muerto, que son diametralmente opuestas a las cosas que Jesús enseñó en los evangelios, y que otros escritores del Nuevo Testamento enseñaron. Simplemente, no hay una buena alineación. Y entonces ese problema, ese es realmente el tercer problema, es el que mata la idea en la comunidad académica. El maestro de justicia, por ejemplo, no fue crucificado. Jesús lo fue. El maestro veía la salvación por obras en la ley, por obediencia a la Torá. Y el Nuevo Testamento claramente no enseña esa idea. No enseña la salvación por obras. Las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios y el evangelio nunca son parte de la teología del maestro. El maestro de justicia nunca menciona esas ideas, pero son fundamentales y fundacionales a lo que Jesús dice en los evangelios. Y podríamos seguir y seguir. Les recomiendo a los espectadores que consulten los recursos de la página web complementaria de este episodio. Hay tantas desconexiones entre la doctrina de Jesús y el Nuevo Testamento y la comunidad de Qumran, que el consenso es lo que es. Abrumadoramente, los académicos rechazan la idea de que Jesús fuera parte de la comunidad de los esenios. Gracias por ver Fringe Pop 321. Por favor regresa y mira otros videos sobre otros temas. Y por supuesto visita nuestro sitio web para buen material y recursos sobre este tema y cualquier tema que hagamos aquí en el canal de YouTube. Si quieres apoyar lo que estamos haciendo en Fringe Pop, por favor visita nuestra página de Patreon. En patreon.com slash Fringe Pop 321 Y recuerda, que lo que sabes puede no ser así. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!